Muchos de vosotros pensaríais que me quedaría callado ante todo lo que lleva sucediendo en estas últimas horas en Twitter, ¿vale? Pero no chicos, no tenía pensado hablar de esto por aquí porque no deja de ser salseo, no deja de ser polémica y para los que me conozcáis, pues bueno, como bien sabéis, no soy un chaval que le gusta el salseo, que le gusta la polémica siempre fui de unir más que de desunir, ¿no? Pero claro, llega un punto en el que los insultos son tales, las amenazas son tales que te cansas Y esto, como es normal, ¿vale? Lo tengo que exponer y lo tengo que sacar a la luz para ver qué opinan mis suscriptores de lo que ha pasado en estas últimas horas Antes de nada chicos, antes de contaros qué ha pasado, ¿vale? Porque la verdad que se ha liado la Mari Morena, ya lo podéis ir diciendo Os quiero pedir perdón por la voz porque la verdad que la tengo bastante mal Yo lo llevo comentando en estos últimos días Pero chicos, no podía dejar escapar en este momento, en este día, lo tengo que decir ya porque no puedo aguantar más La gente piensa en Twitter que me iba a quedar callada, que me iba a comer sus palabras, sus groserías, sus amenazas Y esto no es así y vamos a poner a cada uno en su lugar en este vídeo, ¿vale? Os explico un poquito la historia La historia fue que, como bien sabéis, pues bueno, yo como todo youtuber normalmente tiene una cuenta de Twitter Una cuenta de Twitter que actualmente la mía tiene 953 seguidores El 4 de septiembre, como estáis viendo aquí en la pantalla Yo ponía un tweet, que es el que estáis viendo, ¿vale? Cuando no tienes ideas para hacer un vídeo siempre está bien copiarse los ingleses, di que sí Y ponía dos capturas, una captura de un vídeo de Fileol, uno de los youtubers más famosos e influyentes del mundo De League of Legends en inglés, tiene, como estáis viendo, muchísimos suscriptores Y otra de Herier Como estáis viendo y como podríais apreciar, pues hay bastante similitud en el título ¿Por qué? Porque el formato del vídeo es el mismo Están explicando una cosa en menos de 4 minutos Volvamos aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo cuando vi esto, pues bueno, obviamente me llamó muchísimo la atención ¿Por qué? Porque el que hizo este vídeo es Oli Gerial Yo este, esta persona, ¿vale? Hasta decirlo de alguna manera Porque la verdad que para mí ya no se queda en eso La verdad que, pues, me parecía uno de los mejores Y no el mejor youtuber de League of Legends Me encantaba su contenido Me parecía un chaval muy creativo Y que, la verdad, se lo curraba, ¿vale? Se lo curraba muchísimo Se notaba que tenía edición Y era un excelente comunicador O por lo menos en mi opinión, y lo admiraba, ¿vale? Aunque, bueno, ahora decir estas palabras Pues la verdad que, no sé Entonces, claro, a mí me sorprendió Ver esto Ver que el formato es tan parecido Porque yo, si por algo destacaba a este youtuber ¿Vale? Era porque era muy creativo No sé, tenía series que otra gente no hacía A la hora de editar Siempre innovaba Y me llamó la atención Entonces, pues bueno Puse este tuit Que sí, chicos Que probablemente no lo tendría que haber puesto Probablemente me haya equivocado Vale Pero, chicos Aquí no se quedó el tema, ¿vale? Este tuit es del 4 de septiembre Como estáis viendo Ahora mismo En la pantalla ¿Qué pasa? Que Herrier A mí no me sigue en Twitter Pero sí que me sigue en Mirra Otro youtuber de League of Legends Mirra comentó este tuit Citó a Herrier Porque como estáis viendo aquí Yo no lo tengo citado, ¿vale? No buscaba nada Que os quede claro Yo no buscaba nada Con este tuit Era, no sé Un simple tuit Sin más Como se ponen Si publican muchísimos al día Y la verdad que Muchísimas más bombas Que hay por ahí Pero bueno Eso lo dejamos a un lado Y Mirra pues me contestó ¿Qué pasa? Que citó a Herrier Y a partir de ahí pues Se lió bastante fuerte Herrier me contestó este tuit Con lo que estáis viendo Ahora mismo en la pantalla Nunca había ocultado Que Failol Sea mi referente Y muchas veces Adate su contenido Etcétera Aún así ¿Qué pretendes? Me dice Yo me quedo en plan A ver Herrier A ver Si pretendiese algo No sé Lo lógico sería Citarte para A partir de ahí Crear el salseo ¿No? Este tuit chicos Hasta hace Eso Unas horas Tenía un me gusta Nadie lo había visto ¿Vale? Porque yo como bien sabéis Dejé de subir League of Legends Hace tres meses Estoy volviendo La gente piensa Aún que estoy muerto Pero Claro Cuando me dice Que pretendes Me quedo Yo no pretendo nada Si yo voy a pretender algo Obviamente No sé Si es que Si me dices eso Lo primero que se me viene A la cabeza Es que quiero Crear polémica Para así yo ganar Pero claro ¿Cómo voy a ganar Si no te cito? O sea Y pasa una semana Y Os entra la cabeza Porque después este señor Se empeñó ¿Vale? Porque es un señor Hay que decirlo No es un chaval de 16 años O 17 Este señor Lo que hizo fue Seguir diciendo Que yo lo que estaba haciendo Era No sé Difamar Era Meterme con su contenido Decir que Yo soy mejor que él Cómo me empezaron A decir sus suscriptores Cosas del estilo Se empezó a meter Toda la comunidad Que eso lo repasaremos Ahora Que tiene tela Entonces claro Yo le dije Estás insinuando Como estáis viendo aquí Que busco repercusión Con ese tuit Cuando es una insonación Completamente falsa Porque o sea En qué cabeza cabe Si buscase algún tipo De repercusión Te citaría Campeón No sé Y me dice Falsa no Has conseguido La repercusión Que buscabas Y yo En los dos anteriores Tweets ¿Vale? Perdonad por la voz Le digo que no pretendía Absolutamente nada Y el tío Sigue diciendo Sí, sí que lo pretendía Sí que lo pretendía Es que Es una conversación De no sé De tontos Pero bueno Señor Herrier Antes de seguir con esto ¿Vale? Antes de seguir con esto A pesar de que yo tenga 16 años Y que En 20 días Cumpla 17 Voy a tener la educación Que tú no has tenido Y voy a tener el respeto Hacia el compañero Como tú mismo dijiste En ese vídeo Que subiste después a Twitter Y te voy a pedir perdón Por si Te molestó este tuit Pero no te voy a pedir perdón ¿Vale? No te voy a pedir perdón Por lo siguiente Y es que este señor Chicos Se dedicó A crear una campaña Contra mí Por un tuit Que había subido Hace una semana Y que probablemente Él nunca vería Y no llevaba ningún tipo De intención Vuelvo a repetir Porque si llevaba esa intención Citaría él al tuit En el tuit Se dedicó ¿Vale? Se dedicó a crear una campaña A empezar Como hace él Y como hacen así Los grandes youtubers Para crear salseo Para crear polémica Y subió un vídeo A Twitter Un vídeo a Twitter Que no me he visto ¿Vale? Ni pienso ver Obviamente En el cual pues Se Se supone ¿Vale? Se supone que Se dedica A dejarme por los suelos ¿Vale? Se dedica a dejarme por los suelos Por lo que me tienen comentado Mis suscriptores Y mis amigos Básicamente A partir de ahí Pues toda la comunidad Entró Entró Coolife Con tweets Que no tienen ningún tipo De sentido Como el que vais a ver ahora ¿Vale? Siguiendo tu estúpida teoría Failor también le copia a Herrier ¿No? Vale Se me tiró toda la comunidad ¿Vale? De hecho Jackie Coolife Game El youtuber español Más influyente De League of Legends Me llamó Garrapata ¿Vale? Me llamó Garrapata Una persona que tiene 40 años Y que parece que tiene la mente De 5 ¿Vale? Una persona que Que es muy influyente En el mundo de League of Legends En el mundo de Youtube Y está influenciando a chavales ¿Cómo lo llamas Garrapata? O una persona que no conoces de nada O una persona que No sabes su vida No sabes nada Y probablemente Esta persona no sabe Quién soy ¿Vale? No se ha visto nunca Un vídeo mío Pero lo único que hace con esto Es seguir promocionando Su imagen ¿Qué pasa? Que todos los youtubers Se han metido ¿Por qué? Porque les beneficia Que haya salseo Les beneficia El mal rollo Les beneficia Que en sus cuentas De los grandes De Coolife De esta gente Pues que aparezca Su nombre de usuario Se metió Todo Dios Toda la comunidad De Youtube Ha de serme a mi lo peor Por esto O sea Por un tweet Por un tweet En el que No busco absolutamente nada Porque si no Hubiese seguido El 5 de septiembre El 6 El 7 No sé Tendría sentido ¿No? Si busco algo Pues seguir ahí Picando 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 Pero no Lo único que lo hacen Esta gente inmadura Porque son unos auténticos Inmaduros Y es de ser Unas personas No sé Del siglo pasado Lo que están haciendo Es Entre conseguir repercusión Para ellos Para sus canales Entre ayudarse Entre todos Vale Para atacar A la gente Joven A la gente Que viene nueva Y también Chicos Para hacerse Un poquito De promoción De ese evento Como os comento Que tienen Pues eso La semana que viene Y para aparecer Que aquí somos todos Una piña Y que todo va genial El ejemplo Que estáis dando Es un ejemplo malísimo ¿Por qué? Porque la gente No sabe la historia real Y tus suscriptores Jackie Tus suscriptores Gerier Probablemente también Muchos de ellos Sean míos Tengo que deciros Vale chicos Vale Suscriptores queridos Que esta gente Vale Esta gente Tiene también Unos seguidores Los cuales pues Os han insultado A vosotros A la gente Que me lleva viendo Todo este Todo este tiempo Vosotros Sabéis como soy yo Sabéis que soy una persona Que siempre he intentado Unir a la comunidad Que he contactado Hace bastante tiempo Con youtubers Más pequeños Para intentar Pues eso Crear una comunidad Que se apoye ¿Por qué? Porque aquí hay Diferentes grupos montados Hubo rollos Vale Que no voy a hablar Ahora aquí Entre Coolife Entre la gente Que ahora mismo Le está Coolife A la gente Que le está apoyando Ahora Mil movidas Vale Mil movidas Que no voy a entrar No quiero crear Ningún tipo de salseo más Pero no me iba a quedar Caído con esto Y quería sacar a la luz La verdadera historia Vale ¿Por qué? Porque muchos de los que Me amenazaron de muerte Muchos de los que Me insultaron Muchas de esas personas Pues no saben realmente Lo que pasó Y lo único que hacen es Meterse en Twitter Citar Responder A esos tweets Para quedar bien Con sus ídolos Con esos ídolos Que tienen miles Y miles De suscriptores Y realmente No saben Lo que están haciendo Así que chicos Este es el video Real y ahora Quiero que vosotros Me digáis Vale Quiero que opinéis Sobre esto Por favor De verdad Yo He sido respetuoso Yo he pedido perdón Por si lo ha ofendido Pero Gerier Eres muy mala gente Muy Muy mala gente Porque eso no se hace Y tú piensas Que te estoy diciendo esto Porque quizás haya perdido Algún seguidor en Twitter Pues no No amigo No amigo No Lo único que haces con esto Es beneficiarte tú Es que Kulai Se meta en el medio Es que tu Tu nombre de usuario Aparezca Ahí Y claro Tú puedes manipularme a mí Sabes Tú puedes decir A tus suscriptores Que probablemente Muchos de ellos Y la verdad que Estoy Muchos de ellos Sean míos También Vale Muchos de ellos Sean míos Y yo te respetaba Tú Me parecías Un tipo Que se lo curaba muchísimo Pero después de esto Entonces claro A mí me duele Vale Me duele que Esos suscriptores Tuyos Esos seguidores tuyos Que a lo mejor Alguna vez Han visto un vídeo mío Pues se llevan una mala impresión De mí Cuando No es No es así Vale No es así Tú has dicho Que yo pretendía La fama Yo aquí te estoy demostrando Que no pretendo Ningún tipo de fama Porque la fama No se consigue de esta manera La fama se consigue Trabajando día a día Como llevo haciendo un año Y tú aquí Probablemente estés Por dinero Porque a lo mejor No tienes otra vida O por lo que quieras Vale Pero yo no Yo soy un chaval Que va a cumplir Que va a empezar ahora Segundo de bachiller Un chaval que Va a estudiar Va a estudiar una carrera Y que youtube Y que youtube lo tiene Como un hobby Lo tiene como un pasatiempo Porque le gusta Le gusta subir vídeos Y le gusta pues bueno Comunicar Y la verdad Que le sirve como base Le sirve como experiencia No todos somos de En vuestra misma condición No todos estamos aquí Para crecer Otros dirían En este momento Yo estoy buscando El salseo Para crecer Estoy buscando Esta repercusión Que me viene bien Porque así somos suscriptores ¿No? Pues no chicos No La verdad que Esta es la impresión Que suelen tener La gente Y es la impresión Que damos A vosotros Da la comunidad De League of Legends A vosotros Y es algo que Lo único que hace Es empeorar las cosas ¿Por qué? Porque si los suscriptores Piensan que estamos aquí Por el dinero O que estamos aquí Por los suscriptores Deja de perder esa esencia ¿Sabéis? ¿No? Sabéis lo que os quiero decir Así que amigo Geri Espero que te vaya muy bien ¿Vale? Yo no voy a entrar Ningún Nomás al trapo Habéis puesto Cosas muy feas A mí Y a mis suscriptores Que vuelvo a repetir Que muchos de mis suscriptores Y muchas de esas cosas Que habéis dicho ¿Vale? También van identificadas Para vuestros suscriptores Porque normalmente Pues posiblemente Tengamos bastantes suscriptores En común Así que bueno No te voy a pedir Que digas perdón Yo he pedido perdón Si te he ofendido este tweet Pero No me malinterpretes No me malinterpretes Que yo no vengo aquí A quedar bien Ni muchísimo menos Yo aquí chicos Vengo a poner La verdad encima de la mesa Y a decir las cosas claras Y a decir las cosas como soy No me voy a dejar A medendrar por vosotros No voy a dejar Que me paséis por encima Ni muchísimo menos Tenga 953 seguidores Tenga 14.000 suscriptores Me da igual Me da igual Que me saquéis Una fanbase enorme A mí me da absolutamente igual eso Aquí en este mundo Todos somos iguales Y todos todos hacemos una cosa Tú te tendrías que centrar ¿Vale? En centrar En vez de entrar al trapo Y decir Bueno Vamos a crear salseo Es decir Este es un chavalito No tiene ni idea 953 seguidores ¿Qué me importa a mí? Que sí Que a lo mejor me he equivocado Al ponerse tweet A lo mejor me he equivocado Pero si fuese algo inteligente ¿Vale? Si fuese algo inteligente Y no buscas la fama Pues no Pretenderías O no harías lo que estás haciendo Crear el salseo Y claro Yo ayer paré Yo ayer paré De seguir al trapo Porque no voy a quedar tan bajo Como vosotros por Twitter Y no voy a responder A todas las desfachateces Que me habéis dicho ¿Vale? Que me habéis dicho Me habéis llamado de todo Vuestros suscriptores Vuestros seguidores Me han amenazado de muerte ¿Vale? Y con esas cosas Hay que tener bastante cuidado Porque yo En ningún momento Creo que le faltó el respeto a nadie Y sí Te pido perdón Por si te has ofendido por esto Pero Jerry El amigo Aquí Todos nos conocemos Todos sabemos Los rollos que hay Todos sabemos los rollos que hubo Así que creo que no eres Ni mucho menos El más indicado Para hablar de todo Lo que ha pasado Así que bueno Espero que te vaya muy bien Chicos Perdonad por subir este vídeo Pero no me podía callar ¿Vale? No podía dejar Que la gente me insultase Que la gente tuviese Una mala imagen sobre mí Así que chicos Por favor Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis sobre esto? Porque Quizás A lo mejor ahora estáis pensando Vale Ha sido culpa tuya Ha sido culpa tuya Porque has puesto el tweet Pero Mirarlo desde mi punto de vista Si yo Puse el tweet Y lo puse para buscar la fama ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no estoy todos los días Ahí picándolos? ¿Por qué? Porque es que Es que No me entra en la cabeza Y no sé cómo Este señor ¿Vale? Si no Tiene Si no busca algo De verdad ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice esas cosas? Cuando le estoy diciendo Y el primer tweet Que dije Fue ese Que no buscaba nada Él siguió 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 Creó su campaña Y bueno No sé si ha conseguido Lo que quería Pero espero que la gente Que haya visto este vídeo Pues se haya dado cuenta De lo que tenemos en YouTube En YouTube España Y el ejemplo que dan Esta gente que es más grande A la gente que está empezando Y a la gente que tiene más motivaciones Que ganar suscriptores Y ganar dinero en YouTube Que es tener una carrera Y es hacer feliz a la gente ¿Vale? Tenga más o tenga menos suscriptores Así que Un saludo Y chicos Perdonad por esto Nos vemos en unas horas En el canal Con más contenido de League of Legends Y no voy a entrar más al trapo Gracias chicos Y nos vemos en unas horas Chao